Se llama la cumbia, la cumbia, la cumbia, venga, 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 que suene, cumbia. Ay, 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 suene, y se venga para el Pepecush, todos los doneros del mal, toda la bandera, cumbia mera, sonidera, Cumbia mera, indiana, pones indiana, y se venga para toda la familia, Juan, Dillency, el comportamiento, ya no os acompaño. Me viene bailando, se llama la cumbia de San Juan, vamos a bailar. Hoy viene bailando, mi Bachelor, San Juan, San Juan. Que suelto de mi Patrón, que suelta mi luna a mi Cumbia. Que suelta mi Patrón, va a mi luna a mi Lucha, a mi Lucha. Buenas noches, amigos. Hoy es jueves. Hoy se baila, se chupa, se grita, se cura, se grita, se cura, se cura y viene y baila, el Nicky, échale el encanto, la fiesta de mi patrulla, vamos a la pista, la mi lunga, mi lunga, ayá, la fiesta de mi patrulla, mi lunga, mi lunga Abrazos Dice venga para Yudí, el Pepe, el Vicky Yasmín Échale chupé Venga para Ale La familia López, López, López Ay, ay, ay Diciendo la cultura aquí, por allá Dice venga, ya venimos, ya llegamos La familia López Escucha los tambores Qué bonitos los tambores Y dice Que, que, que Que chula rola El mero mero Báilales sabrosos Que bailen barrosos Toda la gente de San Francisco Guapa Cholita la bella Baila longuita, baila más Aprovechen de esta mayor trama Échale sabor Que suele Boque báilales Esta noche Boca la foca de la Robles Yes Yo me lo digo Y la voz Y la voz Jajajajajajajajajaja Y échale esa voz Toda la familia Chirrillo Cuando se acompaña El Cuervo Toda la familia García Y Tupuraya Buenas noches, bienvenidos El Negrito del Sabor te saluda Se va Último cachito se va La cumbia La cumbia de San Juan Se va Hasta la noche Seguimos avanzando con más música